Así es, muchas gracias, buenas noches. A esta hora ubicados en una de las calles principales de la aldea del Porvenir en Comayagua. Esa misma queda ubicado en la salida hacia San Pedro Sula. Aquí se encuentra el sector conocido como el Porvenir, Ojo de Agua y el Pajonal. Pero nos vamos a enfocar en el sector del Porvenir. Aquí en el patronato están intensas reuniones para poder gestionar lámparas y arreglo de calles. Don Rufino Larios, presidente del patronato de esta aldea. Don Rufino, ¿cuántas lámparas son que necesitan ustedes aquí? Sí, buenas noches Lenín. Estamos utilizando 45 lámparas, pongámosle para adentro el Porvenir. Y lo que es el sector de lo que es la CA5, donde está cubriendo el puente, la Rayán, el Pajonal y una parte de Ojo de Agua son 95 lámparas por todo. Ahora bien, ¿cómo van los avances de esta gestión? La NE, nosotros le hemos hecho las presentaciones, ya tenemos las solicitudes, como ustedes miren. Tenemos las solicitudes en manos firmadas y selladas por parte de ellos, que ellos las han recibido. Pero el gerente de la NM está diciendo de aquí de Comayagua que no han venido lámparas todavía de Tegucigalpa. Estamos haciendo un poco de presiones para que nosotros podamos tener una Navidad alumbrada, mejor dicho, lo que es clara. Ahora bien, ¿es preocupante estas grandes oscuranas aquí en estos sectores, Rufino? Lenín, usted ha venido a hacer varios levantamientos de víctimas aquí en el sector del Porvenir y el Pajonal y el Ojo de Agua. Y usted ha visto que aquí es un fantasma completo, pues, lo que andamos. Estamos pensando en nuestros niños, en nuestras jovencitas, que vienen ellas también de largo de sus casitas a las pulperías y vienen en lo oscuro. En lo oscuro, cualquier momento, cualquier persona le puede hacer un daño totalmente a uno. Entonces, el llamado a quien corresponda para que les agilicen este trámite y les apoyen, porque también aquí es Comayagua, es aldea de Comayagua. Sí, así es. Tenemos una aldea que está a la orilla de la CA5 Norte, tenemos dentro del casco que es el sector de Comayagua y totalmente estamos abandonados. Si usted mira lo que es área de carretera, carretera, estamos pésimos. De un 100% le digo que estamos a un 7% en lo que es vía pública. Y yo creo que la alcaldía tiene que tomar un poco más de conciencia para podernos ayudar a nosotros a salir de estos problemáticos que tenemos dentro de la área de la comunidad. Bueno, muchas gracias. Rufino Larios, presidente del patronato de esta comunidad. Y aquí en Hable Como Habla hacemos un enérgico llamado a quien corresponda para que le brinden apoyo a estas personas. Aquí también es Comayagua y se necesitan lámparas, son casi 95 lámparas y también arreglo de calles, porque estas calles están en pésimo estado. Y fíjense que quiero hacer un experimento. No sé si mi compañero David Matute puede apagar el audio, o mejor dicho apagar la luz, para que ustedes miren, porque aquí estamos con pura luz de la cámara. Para que ustedes puedan observar la oscurana que hay en este lugar, mire, vamos a disminuir en este momento ya la luz de la cámara y quedamos a oscuras. Solo la luz de la pulpería y una lámpara al fondo que medio funciona. Así que el llamado es a quien corresponda para que vengan a este lugar, porque se necesita la atención prioritaria para la aldea El Provenido. David Matute en cámara con ustedes. Buenas noches.